La Asociación de Alcaldes por Venezuela aseguró que seguirán trabajando todos los días por el beneficio del país y rechazan el decreto del presidente Nicolás Maduro que otorga los viernes no laborables a los empleados públicos. Indican que ante la severa crisis que vive el país, producto de las pésimas políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno central, desde la Unidad Democrática creen firmemente en el trabajo como un valor fundamental para hacer que el pueblo progrese y se supere ante las dificultades. Agregan que la medida de los viernes libres es contradictoria porque los venezolanos estarán en sus casas e igual estarán consumiendo energía eléctrica. Sostienen que es una medida absurda y contraproducente, parte de la constante improvisación y la falta de coherencia gubernamental.